¡Suscríbete al canal! Me encantó. Ya Jorge ya lo apuntó y para la próxima transmisión ya obviamente vamos a saber a qué Claudio se le da la indicación. Felicitaciones primero que nada, fuera de bromas, Teddy. Un momento importante de conjunto Rosado. Gracias Ramiro. Sí, pero hay que estar claros también en lo que está sucediendo con el equipo, ¿no? O sea, hoy enfrentamos a un rival que se sostuvo con una condicionante, perdió a un jugador, ¿no? Entonces eso facilitó en gran parte el trámite del partido. Digo el trámite, más no el lado de lo que correspondía a nosotros para la definición, porque es un equipo duro, fuerte, bien equilibrado, con buenos jugadores, bien dirigido, ¿no? Entonces ha sido un partido durísimo. Y el momento tiene que ver, se los decía ahora a los muchachos, con el tema de estar objetivamente bien parado, ubicado donde hace dos meses estaba el equipo, ¿no? Que sufría las consecuencias de pronto de los malos resultados. Ahora ellos con madurez, con mucha dedicación y profesionalismo están sacando adelante esos resultados que tanta falta le hacen al equipo, ¿no? Sí, porque el partido fue complicado, incluso con 10 municipal, porque se cerró bien, muy ordenado, Muni. Era difícil penetrar en las zonas posteriores de Muni y Griboy. Estuvo mucha paciencia para ese gol de Penko. Definitivamente, o sea, fue duro, ¿no? Muy, muy complicado. No encontrábamos línea de pase. En un momento pusimos un punta y un media punta y dos extremos para encontrar justamente profundidad y amplitud con las salidas laterales. Un equipo que está bien cohesionado definitivamente va a brindar esa respuesta, ¿no? O sea, el equipo nuestro no está con esos automatismos porque hay poco tiempo de trabajo como para asumir de plano el partido. En campo contrario, ¿no? Entonces, es un equipo que se está haciendo sólido a través del factor emocional, el factor técnico-táctico que corresponde al trabajo que ellos realizan, ¿no? Claro, y es un equipo que ya muestra personalidad, carácter. Creo que lo conversamos cuando ganaron contra Huancayo también. Seguro, porque esa es la respuesta a las características de cada uno de los jugadores, ¿no? Que primero son seres humanos, ¿no? Son jugadores con... Desde que llegamos encontré eso y les dije, y les sigo diciendo hasta ahora que terminó el partido, y ellos lo saben muy bien, que absolutamente nadie le dijo que esto iba a ser fácil, ¿no? O sea, todo va a ser complicadísimo, más aún en las circunstancias en las que se encuentra el equipo, ¿no? Penco, ¿qué importante en estos partidos, Teddy? Sí, por los goles que convierte, pero es importante también Nacho, Claudio, Claudio, para que no se olviden, y no sé, cuando está también de extremo Piero, que le brindan esas posibilidades. Y los hombres que vienen atrás, cuando está Jesús, o cuando está, no sé, Cachito, hoy está Lucho, Cáceres, y son jugadores que le están dando la respuesta que necesita de pronto el equipo para dejar a tiro de gol a Sebastián, ¿no? O a cualquier otro que pueda llegar por esa zona, ¿no? Y los jóvenes también que están en el Bois, ¿no? Ampuero, Quintanilla, la vez pasada jugó Joaquín García, tienes a Pedro García, o sea, hay varios jóvenes que los vas soltando de acuerdo a las circunstancias. Es verdad, ya digo, no es de ahora, Ramiro, tú me conoces, no es de ese tema, que para mí el tema de la posición del equipo, cuando se necesita por circunstancias de expulsión, lesión, o por cómo se para el rival, no importa mirar su DNI, puede tener 17 años, si está en el plantel, es un jugador profesional, o si tiene 39 años, no hay ningún problema, mientras nos aporte, son bienvenidos, y si trabajan de la misma manera como lo hacen todos, con mayor razón, ¿no? A priori del partido, uno veía las ausencias por sendas, lesiones, Jonathan Medina, el arquero titular, Yantra Dudar, aquí hizo un golazo en su reaparición contra Huancayo, el de triunfo, Paolo de la Asa, todos saben lo que significa Paolo dentro del plantel, del grupo, Chucho Chávez, Josué Herrera, Cachito Ramírez, que no está ya de varias fechas, o sea, varias ausencias, Tegui, ¿no? A ver, rápido, hay que hacer el juego de ajedrez nuevamente en cuestión de alineación. Lo que pasa es que todo se facilita cuando tenemos, y yo me abstraigo, ¿no? Un comando técnico como el que manejamos, ¿no? Todos trabajan por igual, los mismos conceptos, las mismas situaciones que tienen que ver con actitudes al momento de encarar el día a día y el minuto a minuto de trabajo, y eso se transmite en el campo, ¿no? O se plasma en el campo, porque el compromiso es total, ¿no? Si no hay compromiso, definitivamente seríamos un equipo con pocas posibilidades de recambio y con pocas probabilidades de encontrar, qué sé yo, un equipo de cara al siguiente partido, ¿no? Que puede ser distinto, cinco jugadores en un partido, cinco jugadores en otro, por las circunstancias y el tema de la coyuntura del campeonato, ¿no? Yacomo Gambetta, el arquero que hoy atajó un penal, debe ser un día inolvidable para él, importantísimo en el triunfo por ese penal atajado a Zúcar. Sí, puede sonar a veces, no de mi parte, no a Petulat, ya lo que voy a decir, pero a Yacomo está bien trabajado por el profesor Oscar, los tres arqueros, también Jeremy, está Mauricio y, por supuesto, Jonathan, ¿no? Trabajan de la misma manera, o sea, sabemos que hay arqueros que tienen ciertas inclinaciones en el tema de sus características y ya como un arquero como Jonathan, como Aguirre, como, no sé, que están acostumbrados en las prácticas a atajar, qué sé yo, cinco penales, diez, ¿no? Entonces es una costumbre para ellos, ¿no? Quizá ahora se la metían y igual decía lo mismo, ¿no? Finalmente, Teddy, Melgar, el próximo rival, ¿qué piensas? Yo pienso que todos los rivales van a ser durísimos, ¿no? O sea, nadie nos va a dar absolutamente nada como regalo, ¿no? O con facilidades como para que podamos encontrar los resultados. Por eso te decía hace un momento, ¿no? A los chicos les señalo que a nadie les dijo que desde que llegamos que esto iba a ser fácil, ¿no? La única manera para salir adelante es de conjugar esos aspectos, desde lo táctico, técnico, estratégico, y el tema de lo que es lo emocional, carácter, temple y todo lo demás, ¿no? Teddy, muy amable como siempre. Abrazo, Ramiro. Saludos a Jorge. Gracias, gracias. Teddy Cardama estuvo con nosotros.